Muchos habéis oído hablar del mes fantástico, pero todavía no os aclaréis muy bien de por dónde van los tiempos. Bueno, pues aquí estamos los Pimpi, que en sucesivos vídeos os iremos desgranando de qué se trata y qué ofertas vamos a tener durante este mes fantástico de la mano de Padrigi y de Vise. Vamos a empezar con la más fácil que entender, el trío. Hasta ahora teníamos la posibilidad de comprar el Vista en formato duro o en formato trío. Seguimos teniendo estas posibilidades, pero si ahora adquirimos del 15 de septiembre al 20 de octubre en un pabellín y vista junto con el EasyGo V-SAFE, además de salirnos el EasyGo de 235 euros a 120, es decir, 115 euros de ahorro, nos van a regalar este estupendo saco Boxymoo. Es un saco técnico, tiene un diseño espectacular y es termorregulable gracias a los materiales con los que está fabricado. 100% pluma, impermeable y valido para su uso del capazo y del capazo directamente al grupo C. No os podéis resistir a esta oferta, es una compra inteligente.